El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Educación, ha puesto en marcha el taller Renacer con tu hijo con necesidades educativas especiales. Esta iniciativa se va a desarrollar el próximo 26 de enero de 18, 30, 20, 30 horas en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox. Haciéndolo coincidir con la celebración del Día de la Educación, se llevará a cabo este taller, dirigido a toda la comunidad educativa para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, según ha explicado el Delegado Municipal del Área José Alberto Cruz. Las terapeutas Lourdes González, Berta Ríos y Leticia Pérez serán las encargadas de presentar una propuesta educativa y un espacio de salud y autocuidado con el objetivo de compartir y expresar necesidades para adquirir herramientas en la gestión de demociones. Las personas que estén interesadas en tomar parte de esta iniciativa pueden completar el formulario que encontrarán en la página web del Ayuntamiento o enviar un e-mail a educación1 arroba chiclana punto es. También pueden obtener más información en el teléfono 956 40 02 38. Esta actividad surge tras la valoración de las propuestas recogidas en el informe diagnóstico para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo realizadas en el curso 2020 y 2021. Se realizaron diferentes acciones concretas, entre ellas la difusión de una guía de recursos que toda la ciudadanía puede encontrar en la web municipal y en la que se accede a información sobre recursos NIAE en la ciudad. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Chiclana aprobó el 28 de mayo de 2009 en sesión plenaria la adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras así como a la Carta de Ciudades Educadoras.